¿Qué es Juan Pablo Espinoza? Me gusta mucho estar con la familia, con amigos también, jugar FIFA, vamos mucho a partidos de fútbol, unos pocos para jugar, pelotear un rato. También me gusta ir al gimnasio, tengo un perro, entonces me encanta estar con él, jugar con él, pasearlo. Que Movistar esté haciendo ese tipo de dinámicas me gusta mucho, me parece fabulosa la idea. Acercan al aficionado con nuestros ídolos desde que probé Movistar, nunca he tenido un problema de recepción, decidí probar Movistar y estoy muy contento con ello. Bueno ya estamos camino al aeropuerto, ya tengo mi maleta aquí, siguiente parada San Diego, vámonos a ver a la selección.